hey qué onda qué tal amigos de tuning bus smx ya nos encontramos aquí en esta nueva entrega de vídeo para el canal y bueno en esta ocasión antes de comenzar con el vídeo quería ofrecerles a todos una disculpa por el atraso en los vídeos ya que en esta ocasión pues si abandonamos un buen rato al canal una de las principales causas fueron pues el trabajo y demás cosas que se vienen atorando que no nos dejaban grabar este principalmente una de ellas era que pues no tenemos la facilidad de grabar aquí en casa donde yo hago los vídeos porque principalmente vivimos a pie de calle ya lo había mencionado en vídeos anteriores entonces pues en el día pasan carros pasan motos hay mucho ruido aquí en casa también hay ruido entonces pues no me gusta hacer como que molestado me desconcentran más de lo que esté de lo de la cuenta pues y pues bueno este entonces por eso decidí tomar este la medida de grabar pues más tarde de madrugada en esta ocasión estamos grabando a las dos de la mañana son dos de la mañana aquellos que duden 155 de la mañana mañana nos toca levantarnos temprano para trabajar pero pues vamos a hacer el esfuerzo de entregarles tres vídeos por semana para que el canal no quede abandonado y pues lo vamos a dividir en dos secciones la primera va a ser para vídeos tutoriales y la segunda pues para mostrar algunos proyectos que van saliendo aquí en el taller por ejemplo pues este que podría ser para los vídeos tutoriales pues le habíamos avanzado relativamente poco ya que como se puede apreciar pues por ahí en los comentarios nos hicieron varios comentarios enseguida los voy a leer algunos que pues bueno quiero agregar también este el agradecimiento especial a aquellos que nos siguen dejando comentarios que nos mandan mensaje a la página de facebook porque pues la verdad hasta cierto punto yo pensé ya en dejar esto porque como les digo no me da tiempo yo trabajo de ocho de la mañana a seis de la tarde entonces pues a la casa solamente quiero llegar a comer a bañarme y acostarme a descansar porque pues el trabajo es un poco pesado y pues bueno opté por esta opción porque los durante mi trabajo en el día pues me llegaban notificaciones de personas que me hacen comentarios en el canal de personas que nos mandan mensajes a la página de facebook y pues bueno la verdad es que eso me sigue motivando mucho me sigue motivando mucho para no dejarles esto ya que pues bueno principalmente yo cuando comencé en esto de los autobuses que no tuve como un apoyo yo no sabía ni siquiera pintar con un aerosol entonces pues si es a veces un poco pues como desesperante no 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 tener una ayuda y bueno no vamos a dejar esto vamos a seguir pero yo voy a hacer lo posible por seguirles trayendo contenido solamente van a ser tres días en los cuales me voy a desvelar pero pues bueno todo sea con tal de tenerles activo el canal y pues bueno a seguir creciendo juntos en este su canal tuning voces mx y bueno este aquí como se puede apreciar ya le hicimos unos pequeños avances a este proyecto que es el zafiro para principiantes llamemos así para personas que es su primer saferito oa lo mejor éste tienen por ahí uno votado tienen por ahí un proyecto nuevo que quieren iniciar y pues bueno esto es una pequeña ayuda para ellos el spoiler lo habíamos realizado con un tope de crema la parrilla la modificamos también ya de ésta voy a hacer próximamente un vídeo de cómo modificamos esta parrilla ya está modificada lo metimos para que estire no le metimos aquí también estire no y por las parrillas también ya son estire no esté estuve leyendo sus comentarios en el resto de la semana y al parecer la marca que ganó con mercedes benz entonces se quedará en un mercedes benz y pues bueno las cantoneras como se puede apreciar pues son de nuestra plastilina epóxica los faldones ya habíamos explicado en un vídeo tutorial como los hicimos este voy a dejar el link del vídeo en la descripción para que pues lo vayan a ver lo vayan a checar bueno vamos a seguir dándole vueltas esta parte de aquí también la decidimos quitar porque también la quiero modificar para hacerla un poquito más real los focos quedaron abiertos porque después de terminar la pintura y todo lo demás pues bueno me dan ganas de meterle luces igual al frente el spoiler trasero pues como se puede apreciar también vamos a mostrar en un vídeo cómo hacerlo porque de éste si no lo mostré la fascia está cortada también vamos a mostrar cómo hacer esta fascia la recortamos para darle un toque más de realismo como se puede apreciar aquí tienen las marcas también la partimos por este lado de aquí y por este lado de acá está pegada por atrás y pues bueno por ahora eso sería todo también agregamos estos detalles aquí como se puede apreciar los de un zafiro real se puede decir por ahí también me hicieron un comentario de cómo hacer estos paritos son muy fáciles de hacer los vamos a realizar este vídeo lo voy a subir en esta semana también lo que son los faros la parrilla los vamos a mostrar en otro proyecto y pues ya para darle terminación porque pues igual esté con este carrito ya nos atrasamos un poco por lo mismo les digo que no hay chance durante el día y el fin de semana pues también hay cosas que hacer por ahí en la casa y pues bueno por eso no hemos podido estar activos en el canal pero como les digo pues vamos a tratar de traerles tres vídeos por semana para que el canal no quede abandonado este el alerón también vamos a mostrar cómo hacerlo este alerón pues bueno creo que para hacer un autobús relativamente sencillo pues no nos va quedando tan mal este la pintura que voy a elegir la cromática que va a llevar este autobús muy problema muy probablemente sea de la ruta 22 de villa nicolás romero me parece que son de por ahí esos autobuses ya que pues bueno anteriormente cuando yo empezaba en el hobby pues me gustaba mucho las cromáticas del estado de méxico lo que son caballos de monte alto si no si no me equivoco creo que así se llama la ruta 22 valle de méxico este región naucalpan región cuautitlán todas esas cromáticas la verdad me llamaban antes mucho la atención todavía me siguen llamando mucho la atención al parecer ahorita sus autobuses ya quedaron olvidados yo recuerdo que con estos autobuses empecé en el tuning de hecho la verdad yo desconocía un poco de los autobuses de aquí de ciudad de méxico yo soy de ciudad de méxico desconocía de ellos y comencé primero con los autobuses del estado de méxico así es que bueno haciendo alusión un poco a ese pasado pues vamos a pintar este autobús de la ruta 22 aquellos que no la conozcan pues es este el cofre verde y todo el autobús es blanco aquí trae unos 22 al parecer está ya la actualizaron porque ya trae este aquí regiones de naucalpan también pero yo lo voy a hacer como los conocí yo que son así como les menciono con el cofre verde todos pintados de blanco traen unos 22 aquí unas alas y unos cuadritos rosas aquí nada más me parece muy bien también estamos agregando marcos votados a este proyecto los marcos votados también ya habíamos hecho un vídeo tutorial de cómo hacerlos con el icono también voy a estar dejando el link en la descripción para que lo vayan a checar y bueno amigos otro anuncio también pues relativamente grande que les traigo bueno primeramente vamos a terminar con este de este también vamos a subir vídeo pero pues de cómo fue su proceso nada más ahí lo tenemos ya pues también este ya tiene relativamente los marcos determinados el autobús ya está más allá que para acá pero por lo mismo no he tenido tiempo de terminarlo este 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 es un autobús mediano es un hidrocar g4 el trasero también estamos trabajando apenas en él estamos haciendo a mano todo el autobús está hecho a mano el cofre es de pura plastilina epóxica el chipotito todo esto es pasta automotiva está el chipotito entonces pues también está está hecho a mano pura pura plastilina epóxica y bueno pues éste de éste yo creo nada más voy a poner un vídeo donde muestran en diapositivas todo el proceso que llevó ya que pues bueno si tenemos fotos desde que se inició y le sigo tomando fotos hasta que el proyecto quede totalmente concluido para éste todavía sigo indeciso en la cromática pero pues bueno ya más adelante les voy a ir avanzando cuál va a ser la cromática que va a aportar este autobús ya que bueno como se puede apreciar todavía nos falta mucho trabajo en este en esta pieza pero que ya la semana no vamos a ir trabajando igual para que ya se vaya raro y pues mientras nos vamos a enfocar en este ya para terminarlo también ya quede listo y que ya nos podamos mover a otro proyecto ya que tenemos por terminar este tengo que terminar ese de 4 está puesta la remodelación del del zafiro g2 el verde con raya blanca ya que también le hicimos unas mejoras la subimos a la página de facebook si tú no ha sido una página de facebook igual te dejo el link en la descripción para que te vayas a dar una vuelta y pues bueno para que la vayas a checar ya que ahí pues hubo adelantos de futuros vídeos ahí nos puedes dejar tu comentario nos puedes enviar tu la foto de tu proyecto y yo con mucho gusto la voy a publicar ahí este nos puedes mandar mensaje para nuevas sugerencias vídeos de vídeos o simplemente para pedir algún saludo yo les voy a estar atendiendo una disculpa para aquellos que todavía no les he respondido ya que pues también por ese medio estábamos desconectados totalmente y bueno pues en esta ocasión ya vamos a retomar la la página ya que pues bueno también está me pude encontrar otro medio para grabar y otro que no sea mi teléfono de uso diario ya que pues bueno este entre cosas del trabajo y así pues como repito no puedo contestar ahora sí pues ya va a haber un digamoslo así una administradora aparte que es bueno voy a seguir siendo yo pero al menos ya no voy a tener todas las cosas juntas en un solo teléfono ya van a ser dos entonces este pues le voy a estar dedicando todo el tiempo para el canal y al otro que ya cosas de trabajo y bueno otro anuncio importante que les quería hacer es que bueno nuestro nombre va a cambiar ya no vamos a hacer tuning buses mx con este cambio que quiero hacer también les quiero anunciar el cambio de nombre ahora nos vamos a llamar ahora vamos a hacer urbanos a escala tuning ese va a ser nuestro nuevo nombre lo voy a estar publicando el día martes o miércoles yo creo lo más posible que ya el miércoles vamos a hacer el cambio ya de nombre y traemos unas nuevas temáticas unas nuevas dinámicas para nuestra foto de perfil tanto en el canal como en la página de facebook ya más adelante les voy a ir anunciando porque pues bueno todos somos parte de este canal todos participamos gracias por sus comentarios les reitero y pues vamos a estar un poco más conectados en en todos lados más bien por todos medios en tanto en el canal como en la página de facebook y les voy a traer buenas dinámicas ya más adelante les voy a ir anunciando tengo buenos proyectos en mente también esta es ausencia me sirvió para pensar en nuevas temáticas nuevas dinámicas para el canal para la página de facebook y pues vienen buenas bienes buenas este pronto vamos a celebrar ya lo como 2000 no he revisado cuántos ya cuántos suscriptores somos porque vamos a llegar a 2000 me parece algo así también vamos a celebrar y pues bueno vamos a a tener premios cuando lleguemos a esa cantidad este en la página de facebook no me había dado cuenta que llegamos a los mil seguidores muchas gracias a todos por su apoyo este y pues bueno aquí estamos no nos vamos a ir aquí vamos a estar con ustedes sacando nuevos vídeos los comentarios los voy a dejar para los vamos a dejar para ahorita aquí tenemos el nuevo pues nuestra segunda herramienta para leer los comentarios y voy a leer los últimos 10 que nos han dejado pues para mostrarlos el amigo santiago cruz nos dice ya nos venía haciendo comentarios es el más reciente un saludote amigo santiago cruz nos pregunta que cuando vamos a hacer un boxer este yo creo terminando estos dos que yo espero ya sea lo más pronto posible para poder hacerlo ya que yo también ya tengo ganas de un boxer a mí me gusta mucho el expreso de una ruta que está aquí en la ciudad de méxico no voy a decir cuál no voy a decir el económico del autobús si lo conozco hay quien ya lo conozca y bueno este es el expreso algunos ya saben de qué autobús estoy hablando y este es el proyecto que me gusta para un boxer así es que bueno amigos santiago cruz aguántanos si lo vamos a hacer este yo creo para dentro de semanita y media ya lo vamos a estar empezando y bueno este hermoso ramos arte haga también es un comentario reciente de hace poco nos pone que precio tiene este que precio tienen este pues puedes mandar un mensaje a la página de facebook ahorita que ya voy a estar más activo y pues bueno y puedes cotizar tu proyecto un saludote amigo hermoso ramos arte haga y bueno vamos con carlos vega dice no como puedo cortar las cejas de los fines compa para ponerle rin de cama baja este los rines nosotros los habíamos cortado con un cuchillito de dientes o una ceguetita que tengas por ahí con mucho cuidado con la con la cegueta o con un cuchillo de dientes o lo puedes calentar un cuchillo plano y caliente pues se va a ir de volada el plástico hay que hacerlo con mucho cuidado para no cortarnos y tener mucha paciencia porque ese tipo de plástico son muy duros entonces si cuesta un poquito volarlo y podemos correr el riesgo de seguir de filo con el corte y nos estamos cortando entonces pues mucha suerte con tu modificación amigos y pues bueno ahí está la pregunta un saludote para mi amigo carlos vega gracias por el comentario brenda brenda marlén pérez pacheco nos ponemos la cuenta de por el internacional este ahorita no están en venta esos autobuses en los proyectos pero si gustas nos puedes mandar mensaje a la página de facebook con mucho gusto puedo fabricarte uno y pues bueno ahí está este saludotes para mi amiga brenda marlén pérez pacheco saludote este vamos con el siguiente susana ramírez a mezquita nos manda saludos saludotes amiga susana un saludote para ti así es que bueno este el amigo el conejo mod nos pone hola pero te mandé mensaje por messenger y no me contestaste una disculpa les reitero estuve totalmente inactivo todo este tiempo no había dicho nada una disculpa pero bueno ya vamos a estar activos en el canal y nos pone soy nuevo en ese hobby soy nuevo en ese hobby bro y pues quiero más tutoriales ya que después de frontal con bote de crema me sirvió mucho entonces sabes explicar de igual manera estoy suscrito excelente vas en tu canal bro muchas gracias amigo de verdad les digo estos tipos de comentarios son los que a mí me motivan para seguirles trayendo contenido este y como siempre les digo si alguna vez en algún vídeo tienen alguna duda no les quedó claro pueden mandarme mensaje con confianza a la página de facebook o dejarme su comentario y yo con mucho gusto les voy a resolver sus dudas así es que bueno este hasta aquí voy a poder este dejar los comentarios este un saludote a todos aquellos amigos que nos siguen dejando comentarios un agradecimiento muy especial por su paciencia y por su lealtad al canal aquí vamos a seguir este el siguiente vídeo que vamos a subir ya lo había mencionado ya lo había dicho va a ser el de las cejas la parrilla este el del spoiler ya lo tenemos en las cantoneros también ya ahí están los vídeos este los faldones y pues bueno te invito a que vayas a la página de facebook también voy a estar dejando el link aquí en la discusión para que te vayas a dar una vuelta y nos veríamos por el día mañana el lunes nos veremos como por el día martes y este vídeo lo estoy grabando de lunes de domingo para lunes ahorita ya es lunes lunes a las 2 22 de la mañana ya este pues bueno amigos esto es el los cambios que les quería anunciar para el canal ya dijimos el nombre nuevo del canal ahora vamos a hacer urbanos a escala tuning para que pues bueno para que vayan sabiendo un poquito el día martes o miércoles voy a cambiar el nombre tanto del canal como de la página de facebook para que ahora si nos vayan encontrando así como urbanos a escala tuning este y bueno con estos cambios también vienen nuevos vídeos nuevos proyectos ya que pues bueno todavía tenemos el g5 por ahí tenemos un g6 de brocard g5 g6 tenemos hay que terminar de hacerle sus cambios a la icomagno hay que terminar de modificar el zafiro internacional también que habíamos cambiado para donde también tenemos mucho trabajo aquí y todo lo voy a estar mostrando en vídeos tutoriales también sigan me mandando sus dudas yo puedo trabajar en otros camiones aparte para que ustedes puedan tener este aclarar un poco sus dudas y pues para apoyarlos para que puedan seguir avanzando en sus proyectos así es que este es el zafiro para nuevos en el hobby espero que les guste que les vaya gustando y que igual les vaya quedando pues explicado y que les quede más o menos clara la idea de qué es lo que llevamos y cómo es que lo hicimos así es que bueno si tú tienes alguna duda respecto a este proyecto que ya tenemos igual me parece cuatro vídeos con este proyecto este puedes ir a checarlos en el canal ahí están desde el primero desde que estaba nuevo y este y bueno esto es lo que llevamos hasta ahorita yo reitero a mi gusto no no nos está quedando tan pues tan mal este para hacer un zafiro para personas nuevas en el canal bueno en el en el hobby pues para mí está está muy bien este bueno amigos hasta aquí les voy a dejar el vídeo ya es hora de descansar mañana hay que pararse temprano otra cosa al trabajo este les grabo el día de mañana otra vez en la noche el vídeo del día martes y yo creo el del día miércoles lo grabo el martes en la noche si los preparo y les bueno voy a tratar de subirles igual un poco la calidad de los vídeos en efectos y todo eso entonces este razón principal por la cual estoy grabando hasta ahora para evitar ruidos para que igual ustedes puedan gozar de un mejor audio de una mejor explicación ya que así no me sacan tanto del descontrol del canal en el que estoy metido explicándoles porque a veces si me distraen este y pues bueno hasta aquí les dejo el vídeo reitero amigos nos vemos el día martes con este camión ya para terminarle los marcos botados voy a explicarles cómo fue que le hicimos las cejas en la parrilla este mostrarles un poco del detallado ya que tenemos por aquí estas estas partes aquí también que fueron hechas con la plastilina epóxica también las vamos a mostrar el toldo pues también lo estamos alineando para que quede literalmente derecho porque no se vea tan chueco le vamos a estar haciendo también sistema de ventilas sistema de puertas y eso es lo que va a llevar y hasta ahí este la cromática si yo sí le voy a poner la de la ruta 22 este ya le vamos a poner sus vídeos todo completo su interior vamos a mostrar cómo hacer el interior del zafiro este con estireno para dejar totalmente acabado este proyecto listo para que se vaya a nuestra vitrina de colección para tenerlo ahí alzadito y pues bueno también esto ya para que se vaya ya para que salgan ya se vayan y nos sigamos con los siguientes y los siguientes y los siguientes así es que bueno amigos hasta aquí les dejo el vídeo un este un especial agradecimiento a todos los que nos siguen a los que pues bueno no son fieles gracias de verdad pues si no fuera por ustedes no estaríamos aquí este de igual manera les invito a que compartan el vídeo a que le den like este con sus amigos que lo compartan aquel que pues todavía tiene dudas de qué ideas para hacer su primer proyecto pues bueno esto es una buena opción hasta ahorita esto es lo que llevamos en vídeos de zafiro para nuevos en el hobby o bueno no necesita ser nuevo tienes ahí algún autobús nuevo y no tienes a lo mejor una idea muy clara de qué es lo que quieres hacer con él pues bueno está a lo mejor puede ser un buen apoyo para ti y bueno amigos hasta aquí les dejo el vídeo muchas gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima entrega